Y para hablar más detalles sobre este tema, le doy la bienvenida aquí a Reporte MN, a Ricardo Bustamante Medina, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad e Industria Satellitar. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y estos minutos para Meganoticias. Y déjame preguntarte rápidamente, porque sabemos que la autoridad siempre va a tener otros datos, pero desde su óptica, desde la información que ustedes tienen, ¿cuál es la realidad de la seguridad en las carreteras en este país? Bueno, la realidad es que los robos no han dejado de suceder. Desde hace años, los robos se han ido incrementando año con año. Y bueno, ahora las mafias se dedican mucho más a esto. Antes se dedicaban un poco al huachicón, pero bueno, esas mafias que se dedicaban a eso, ahora se dedican también al robo del transporte. Podríamos decir que todas las carreteras del país son peligrosas, pero de acuerdo a los datos que ustedes tienen, ¿cuáles son los puntos más de mayor riesgo? ¿En qué estados, en qué carreteras, autopistas, vías federales? Bueno, primero los estados más robados. Hablamos del Estado de México como primero punto. Luego la parte de Guadalajara, la parte de Querétaro, la parte de Celaya. Y no dejamos de hablar de Puebla y Veracruz. Estos son los estados y las partes más críticas. De ahí vienen lo que son las carreteras. Las carreteras principales en donde roban es la México-Querétaro. Es la carretera que más afluencia tiene a nivel nacional. Y de ahí, bueno, viene la parte de Celaya, el Arco Norte y la carretera de Puebla-Veracruz. Esos son los tres, cuatro puntos más críticos a nivel nacional. Obviamente, a nivel nacional hay robos, pero estos son los puntos más asediados por la droga. ¿Cuál es el delito más común? Es decir, ¿el robo de transporte de mercancías o el robo al transporte de pasajeros? El robo de transporte de mercancías, ya que, bueno, de ahí ya tienen vendida prácticamente la mercancía una vez que van por ella. No dejemos de decir que en muchos de estos casos están coludidos los mismos transportistas. Bueno, más bien el operador, que es muy importante tenerlos certificados a ellos para que no estén coludidos. Hacen, no hacen las actividades que han de hacer, no seguen los protocolos. Y esto lo que evita es, lo que genera es que precisamente, pues bueno, puedan ser causa de un robo, de un robo mucho más rápido. Entonces se paran en lugares no indicados, obviamente la mafia los ubica y, bueno, se roban las unidades. Abren la mercancía y si es mercancía que utilizan, pues bueno, obviamente la van a robar. Si no la utilizan, en muchas ocasiones incluso van y se la regalan al pueblo que esté más cercano, de tal forma que siempre están protegidos, ¿no? La autoridad a veces no puede entrar, no es suficiente la autoridad para poder detener a estas bandas de delincuentes. ¿Hay algún horario en particular o ya de repente el cinismo les da para andarlos asaltando a cualquier hora del día, Ricardo? Sí, anteriormente siempre era como en la mañana. En la mañana es cuando precisamente las unidades están más cargadas, a niveles locales principalmente. Pero ya roban a lo largo todo el día. Pero sigue siendo desde las 5 a las 9 de la mañana los horarios más robados. Después como a las 2 o 3 de la tarde es otro pico. Y en todos los demás horarios se mantienen un 3-4% robando. Cuando descansan realmente es en la madrugada, entre 1 y 2, 5 de la mañana, es cuando están más tranquilos. Pero todo el día hay robos, ¿no? Ahora, déjame preguntar, Festo, porque todo, digamos, todo esto que hemos platicado hasta este momento ha sido como que la antesala, ¿no? El escenario, ¿no? Horarios, lugares, carteras, mercancías. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Porque hablamos de miles de kilómetros de carreteras en este país y no hay unidades para empezar ni elementos de la Guardia Nacional suficientes. No lo sabía cuando era Policía Federal de Caminos. ¿Qué están haciendo para garantizar la seguridad en las carreteras? Bueno, precisamente, como dices, no les da basto. Ya no hay presupuesto. Desde hace un año no hay presupuesto para incrementar precisamente la seguridad, meter más policías, más Guardia Nacional, simplemente con lo que está. Si tú tienes un robo en Celaya y ya se están moviendo para un lugar y tienes otro robo al mismo tiempo cerca de ahí, pues bueno, no te van a atender al mismo tiempo, ¿no? Entonces no logran cubrir precisamente todos los siniestros que puedan haber y entonces pues el ladrón tiene el tiempo suficiente para poder bajar incluso la mercancía y después dejar la unidad en algún lugar. Cabe mencionar que hace algunos años no se robaban las unidades, pero ahora también las unidades se las roban y las desaparecen. Obviamente, pues ya sea las desmantelan para venderlas en partes o las les cambian códigos económicos, placas y todo para utilizarlas en la mafia o en algún otro mercado. Justo porque si no hubiera mercado para este tipo de vehículos, pues no se los robarían, ¿no? Los seguirían dejando. Y puede ser que en algunos casos, no sé si ustedes lo hayan identificado, que utilicen sobre todo los tractocamiones precisamente para cometer otro tipo de delitos que de repente les hagan este blindaje casero justamente para poderlos utilizar en otro tipo de actividades criminales, ¿no? Así es. Sí, eso es lo que utilizan los mismos tractocamiones e incluso los remolques. Los remolques los utilizan de almacenes. En algunos estados los entierran precisamente en la tierra y ahí meten las guardas, las mercancías, las tapan. Y pues bueno, no hay manera que los encuentre la autoridad. Entonces, son sus bodegas prácticamente los mismos remolques que se roban en algunas ocasiones. Ahora, ¿qué tanto está impactando este fenómeno de, pues, el tradicional de tapar un hoyo destapando otro, ¿no? Porque, es decir, la Guardia Nacional, pues, tiene una función de brindar seguridad y entonces vemos que el presidente o el gobierno y los propios gobernadores y gobernadoras piden el respaldo de la Guardia Nacional para acudir a un lugar. Lo acabamos de ver con este tema de descalciteria en el Estado de México o el tema de Chiapas o en Acapulco. Entonces, mueven a todo ese personal y lo tienen que sacar de algún lugar que estaba destinado a la seguridad de algún lugar y ya no están ahí por estar tratando de garantizar esa seguridad en otro lado, ¿no? Sí, eso es lo que sucede precisamente, precisamente con el problema de Acapulco. Todo se enfocó a Acapulco y se desprotegieron muchos lugares. Michoacán, por ejemplo, que era un lugar que ya estaba tranquilo. Otra vez, otra vez ya la mafia está ahí metida, de tal forma que, bueno, ya también ahora es un peligro, otra vez pasa con Michoacán. Ya había estado tranquilo tres o cuatro años, pero ya destapó. Celaya, la parte de Guanajuato, donde no había nada hace dos o tres años, lleva tres o cuatro años, siendo una parte fundamental en robo, ¿no? Entonces, creo que no le ha alcanzado al gobierno para tener el suficiente presupuesto para poder cubrir las carreteras. Digo, somos un país que todo el tiempo estamos creciendo, pero en esa parte no crecemos y deberíamos de crecer al mismo tiempo que estamos creciendo con lo demás. Otra cosa que debería hacer el gobierno que no ha hecho es poner paradores seguros. Creo que si tuviéramos paradores seguros cada 100 kilómetros, los mismos operadores podrían pararse a descansar porque es algo bien importante, porque si no, ocasionan accidentes. Y de los paradores seguros, pues obviamente, pues sería más difícil poder robarlos, ¿no? Entonces, hoy se paran en donde tienen que pararse y desafortunadamente, pues la mafia sabe, que están ahí parados y a unos kilómetros los agarran ahí mismo, ¿no? Entonces, creo que debería del gobierno crear estos paradores seguros en las carreteras principales del país para que el transportista pueda descansar, bañarse, comer, que su unidad esté segura, de tal forma que creo que sería algo que podría ser el gobierno. Sí, claro, porque muchas veces paran donde les haga el cansancio, ¿no? Se detienen a media carretera y ahí se orillan, se duermen y al día siguiente exigen el camino. Pero en esta parte, ¿qué está haciendo el sector privado, la seguridad privada para tratar de minimizar estos temas? Ustedes están trabajando mucho el tema de la geolocalización satelital y el uso de las tecnologías precisamente para el rastreo de las unidades y poderles garantizar cierta seguridad. Platícame de eso. Sí, en Amesis, actualmente soy presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Segura Privada e Industria Satelital. En Amesis, en lo que nos enfocamos es ayudarle al sector de transporte a colocar equipos de geolocalización, los cuales nos ayudan con la telemetría a nivel nacional y podemos ubicar unidades, ¿no? Podemos saber dónde están en todo momento, podemos darle seguimiento, podemos ver si hay alguna desviación, si hay un paro previsto y eso nos ayuda mucho, al igual que muchos accesorios es que se ponen las unidades como chapas para que no puedan abrir las cajas, que separen el motor y algunos otros accesorios que nos ayudan mucho, ¿no? Entonces estamos conviviendo mucho con las autoridades, con Canacar, con la NTP, con las asociaciones principales del país, como Ames en la parte de seguridad, con Asís, con Parmex y algunas de estas asociaciones, hacemos alianzas para poder juntarnos y tener un mejor apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, tenemos el apoyo, pero no es suficiente, como te menciono, ¿qué sucede cuando hay dos robos o tres al mismo tiempo, en el mismo lugar? Pues no hay, no hay cobertura, entonces nos tenemos que esperar a que la comandancia llegue, pero ya llega tarde, entonces ya cuando llega después de una hora, pues ya la unidad ya no tiene mercancía y al final de cuentas el objetivo era recuperar la mercancía y la unidad. Siempre salvaguardando la integridad del operador para que, pues, no le suceda nada. Pues sí, la falta de cobertura de las redes de celular y satelitales es un tema importante. Ricardo Bustamante Medina, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad e Industria Satellital, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias y estamos en comunicación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a tu público. Y bueno, pues es que los asaltos, como le informaba yo hace un día,